Gracias por seguir con nosotros, continuamos compartiendo Campo de Precisión. Estuvimos en San Miguel del Monte con un productor de la zona que en los últimos 10 años pasó a ser 100% agrícola y en donde han integrado todas las labores a la propia explotación, incluyendo también acopio y transporte. Con ellos conversamos sobre la incorporación del manejo por ambientes que están haciendo y los beneficios que esta práctica les genera, además de optimizar el uso de insumos con el corte de secciones en la sembradora provisto por Control Agro. Bueno, buenos días. Soy Francisco Cattorini, de acá de San Miguel del Monte. Acá estamos ubicados en un campo propio donde nos dedicamos 100% a la agricultura. En el momento era campo agrícola ganadero y hoy estamos con 100% agrícola. Estamos con rotaciones de un 33% trigo, trigo soja, otro 33% maíz y otro soja de primera. Ya hace unos 10 años que estamos, fuimos dejando la vaca de lado en este campo y dedicándonos a la agricultura. Bueno, acá con los años hemos incorporado maquinaria, ya hoy hacemos todo lo que es laboreo, labranza, la siembra, la pulverización, la cosecha, almacenamiento con recondicionamiento del cereal y el flete. Logramos cerrar el círculo y hacemos todo el servicio. En maquinaria, lo que es tractores y cosechadora, estamos con la marca Yondir. En sembradora, hace unos años que estamos con la marca Fercam. Pulverización, estamos con una pulverizadora PLA. También con, bueno, ya con cierta tecnología, ¿no? Corte automático de sección, piloto automático, para hacer un buen trabajo. Cosechadora, la cosechadora Yondir, también con piloto, mapeo, ya de hace unos cuantos años, para poder pronto incorporar ese mapeo a la siembra variante. El campo, como te decía, es agrícola ganadero, pero estamos con agricultura 100%, o sea que los ambientes varían bastante. Así que, bueno, estamos haciendo un poco de siembra variable, llamarlo por ambiente, en forma manual. Estamos buscando dividir un poquito los ambientes y hemos logrado buenos resultados. Cambiando la densidad del maíz, soja también, pero principalmente el maíz, bajando la densidad en los ambientes de menor calidad, hemos logrado muy buenos resultados manteniendo los rindos. En los ambientes buenos, estamos sembrando unas 65.000 semillas, y los ambientes de no tan buena calidad, bajamos hasta 50.000 semillas. Y hemos logrado mantener el rinde, mantener muy buenos rindes. Pueden andar en los 12 quintales en los buenos ambientes, y en 80 quintales, 70, 80 quintales, los no tan buenos. En los ambientes de baja calidad, si sembrábamos con 65.000 semillas, no llegábamos a los 70, 80 quintales. Si les faltaba el agua, estábamos en los 50 quintales. O sea que al bajar densidad, mejoramos el rinde notablemente en esos ambientes. La rentabilidad económica cambia, y bueno, también un poco en lo que estamos con el tema de cortes o secciones de la sembradora, el ahorro de semillas. Este corte ya lo incorporamos el año pasado, al ser una sembradora de 10 metros de ancho de labor. Es un campo con lotes muy cortados, con canales y caminos. Así que la idea fue incorporar el corte, tiene cuatro cortes de dos metros y medio cada sección. Entonces, logramos un ahorro de semillas de entre un 3 y un 4 por ciento. Y bueno, y hacer un buen trabajo, no dejando rincones sin sembrar, en costa de caminos o costa de canales, donde la superpoblación de semillas no es bueno, porque el cultivo termina no rindiendo. Y si queda algo sin sembrar, le da lugar a la maleza para que avance al lote. Y así que le encontramos buenos beneficios. Esta empresa, que es Control Agro, lógicamente, aparte de tener el monitor de densidad de semillas y fertilizantes, es quien incorporamos el corte automático por sección. Este equipo lo incorporó, se lo compramos a un muchacho conocido, amigo, que es Javier Zat, acá de San Miguel del Monte, que trabaja con esta empresa. Y la verdad que hemos tenido buenos resultados, buena atención y buenos resultados. La tabla puede guardar mejor los mapas, bajar la información, te hace el pintado del lote, cualquier información que uno quiera ver después de la siembra, está guardada ahí. Y llegado al caso de incorporar la siembra variable, la tabla está preparada para cargarle la información, los mapas, y ya ponen a funcionar. Esto ha sido todo por hoy. Para comunicarse con nosotros, o rever los programas emitidos, los invitamos a ingresar a nuestra página web campodeprecisiontv.com.ar Les damos las gracias por habernos acompañado y les proponemos encontrarnos en una semana más para compartir una nueva emisión de Campo de Precisión.